Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Ese que nos decía, de que algún día las despedidas tendrían que llegar No, no es un capricho, no, no, tanto deseo que te quiero pedir Voy a siempre para que abiertes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, fieste tú fuiste Se devuelve nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Tú, que otra amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo deja llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy, fieste tú fuiste Se devuelve nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, fieste tú fuiste Busca tus sueños, no pienses más en mí 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 Gracias.